Bienvenidos, vamos a dar bienvenida a la doctora Paula Sotomayor, ella es socióloga con interés en conflictos políticos y culturales, estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene un doctorado en ciencias sociales, sociedad y territorio, ganadora de la beca Emerging del gobierno de Canadá y sus líneas de investigación son audiovisual y participativa, tiene alternativas para el trabajo empático y horizontal en el campo y construcción de archivos multi-formato, es especista, anti-especista, perdón, y va a dar el tema de comunidades y corporalidades, le emocionan la bienvenida y gracias por... A ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes, ¿alguien sabe algo de mí? ¿Alguna vez hayan oído de mí? ¿No? Sí, yo, por una maestra que es de la música, que hace videos en YouTube y lo que son como banca de pesca. Ah, súper. Yo solo soy que vegana, o que mi hermano lo es, está informada sobre ese tema y me comento que se le hablan de hecho de lo bien. Ok, bueno, eso es muy interesante. Ok, bueno, pues, más que doctora, más que ponente, más que otra cosa, soy activista, esa es mi función en la vida. Soy anti-especista, soy vegana, soy feminista. Creo en la educación como algo que tiene que ser libre, como algo que no debería de estar normado por cuatro paredes y que debería de ser gratis siempre. Y creo que la comunicación que se entabla para poder comprender un conocimiento, para inventar un conocimiento, para comunicarlo, tendría que ser algo empático, en donde no se hagan estas distinciones. Y por eso es que, para empezar esto de aquí, sale sobrando. Y que de aquí en adelante les pido el favor que absolutamente nadie me diga, me hable de usted, y nadie me diga Paola, porque mi nombre real es Poli. Mi canal en YouTube se llama Polifacifica y absolutamente toda la gente me dice Poli, incluso en el trabajo me dicen Poli. Entonces, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario que quieran hacer, Poli, por favor. Y bueno, hoy les voy a presentar algo quizás un poquito distinto a lo que están acostumbrados a ver en un salón de clases. Gracias, espero que sea de su agrado y pues vamos a empezar. Pues de eso se trata esto. Vamos a hablar de corporalidades y de corporalidades. Vamos a hablar de lo que es feminismo y antiespecismo. El cuerpo, este cuerpo, tu cuerpo, el tuyo, el tuyo también, mis piernas, mis brazos, mi cabello, mis cienos, tus piernas, tus celos, tus manos, el roce de mis manos sobre mi piel. Tu mirada sobre mi cuerpo, sobre el tuyo, tu incomodidad a mi cuerpo, tu incomodidad con el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Somos cuerpo, no lo somos, somos más que eso. Somos cuerpo resignificado, somos cuerpo agraviado, objetivado, somos un cuerpo observado, somos cuerpo enojado, soy un cuerpo de aliada, no soy un cuerpo separatista, soy un cuerpo de bloque mixto, soy, y soy en sentido estricto, la búsqueda de la unión entre cuerpos, cuerpos sororos, cuerpos sonoros y cuerpos amantes. Algunas son cuerpos, yo soy parte de la cuerpos, pero no me siento cuerpos, veo mi cuerpo que es reflejo de mi mente, veo mi mente que es reflejo de mis emociones. Esa inteligencia que siempre ha sido despreciada, desdeñada, pero que estalla la pasión que se lleva a la producción del conocimiento, la producción de la creatividad, la ciencia, la filosofía y el arte. No hay pensamiento más racional que ese que se siente. Veo mi cuerpo feminista, veo mi cuerpo anarquista, mi cuerpo rebelde, mi cuerpo en resistencia, mi cuerpo con estrías, mi cuerpo musculado, mi cuerpo tatuado, mi cuerpo adolorido, mi cuerpo fuerte, mi cuerpo como vehículo de mensajes, mi cuerpo como discurso no hegemónico, mi cuerpo obligado a seguir un estándar, mi cuerpo cansado de la delgadez, la delgadez conceptual, mi cuerpo harto de la relación con la comida, mi cuerpo que no debe arrugarse, que no debe colorarse, que no debe envejecer, mi cuerpo que debe, que debe y que debe. Mi cuerpo es perfecto, mi cuerpo es hermoso, mi cuerpo tiene orgasmos, mi cuerpo empoderado y mi cuerpo en resistencia, mi cuerpo que se rehúsa a ser utilizado, más allá de las tareas que yo le dé. Lo miras cuando yo quiero, no lo miras cuando lo escondo, lo escondo porque me burges a sentir miedo, lo expongo porque me obligo a hacerlo como un acto de activismo. Me obligo a ser un vehículo de lucha, mi cuerpo activista, mi cuerpo dominador, mi cuerpo seductor, mi cuerpo que tantos años infligió dolor sobre el cuerpo de otras hembras, vacas, gallinas, puercas. Obligadas a ser violadas, recluidas, maltratadas, destetadas para ser reproducidas para la industria, utilizadas como si fueran materia prima, tal como el machismo y la heteropatriarcalidad quiere perpetuar nuestros cuerpos de mujer y de hombre. Este cuerpo es mío, solo mío. Este cuerpo es mío y solo mío. Y ese cuerpo de vaca es solo suyo. Su leche no es tuya, es de su crío. Su carne no es tuya, es de ella. Como esta carne no es de ningún hombre. Solo es mío. Mi menstruación no es de nadie. Mi menstruación es mi ciclo, son mis hormonas. Sus huevos son de ellas. Es mi útero, son sus huevos, es su menstruación. Perdóname, hermana gallina. Perdónanos a todos, pero ahora sé mejor. Mi feminismo, mi veganismo, mi anarquismo, mi irrevenantismo, mi práctica académica, mi agencia académica, mi ser creativo, mi shakti, mis luchas, mi creatividad, mi ser, mi cuerpo. Mi cuerpo es mi vida. Sus cuerpos son sus vidas. La corporalidad, según LeVolge, es el conocimiento inmediato de nuestro cuerpo. En función de la interrelación que existe entre las partes de nuestro cuerpo con la relación que existe en el espacio y los objetos que nos rodean. El sentirlo, el verlo, el cómo lo toco, eso es corporalidad. Lo que vemos en el otro es corporalidad. Según Pierón, la corporalidad es la relación que existe entre las sensaciones con los datos del mundo exterior. Todo lo que vuelo, lo que observo, lo que toco, lo que siento. Ahora bien, siguiendo las ideas de otra teórica llamada Susan Ortega, la corporeidad, que no es lo mismo que la corporalidad, es un concepto que nos hace volver sobre la triada y la relación que existe entre el cuerpo, el sujeto y la cultura. O sobre algo que Edgar Morin o Edgar Morán diría en otros momentos, reflexionando desde el pensamiento complejo, que es la relación bio-ántropo-cultural. Esto pensado desde el pensamiento complejo, desde la unión que existe entre diferentes formas de pensar, diferentes relaciones, diferentes actos, fenómenos, y cómo podemos entender un solo suceso a partir de cómo este se produce por todo lo que está a su alrededor. O como dijera nuevamente Susan Ortega, no es suficiente, voy a citar, no es suficiente nacer para la humanidad. Nos hacemos humanos con los demás, y en tanto estos procesos de mediación cultural nos ubican dentro de la condición humana. La corporeidad es un concepto que se inscribe dentro de la condición humana, en la medida que reconoce, por un lado, el determinismo biológico de orden filogenético, es decir, el que nacemos de cierta especie, que nos vemos de cierta manera, pero lo trasciende y lo relaciona con los procesos de interacción social, los procesos de mediación cultural, que estos son de orden ontogenético, es decir, nuestras relaciones sexuales y la forma en la que ellas se miden a través de cómo culturalmente se comprenden o se interpretan nuestras relaciones. En otras palabras, es por la corporeidad o por las normas culturales, por las relaciones económicas, por las relaciones de poder que existen en ambas esferas, cultural y económico, que a las mujeres se nos objetiviza, a las mujeres se nos utiliza, se nos denigra y se nos desprecia, se desprecia nuestros cuerpos, se utilizan nuestros cuerpos y exactamente igual y mucho más aún con el cuerpo de los animales. Aquí el tema, más allá de las definiciones, los autores, las teorías y más allá de la reflexión discursiva que podamos hacer sobre cierto tema, sobre la corporalidad, sobre el feminismo, sobre el género, sobre el machismo, el tema es cómo vivimos nuestro cuerpo, cómo lo vive cada uno de ustedes y cómo estamos viviendo el cuerpo del otro. ¿Tenemos cuerpos que son libres? ¿Le damos libertad a otros cuerpos? ¿Ejercemos nuestro poder sobre el cuerpo del otro? ¿Nos nombramos feministas, pero nos volvemos especistas por la cualidad que tenemos ontogenética? Y bueno, si alguna vez han leído o escuchado algo sobre Michel Foucault, ¿han leído o escuchado algo de Michel Foucault? Bueno, pues este es el momento en el que regresa todo lo que han oído sobre él para hablar de poder y para hablar de las relaciones que tenemos con nuestro cuerpo. Regresa una y otra vez esa palabra que él acuñó, biopolítica. Estamos hablando de una relación con algo que ya existe genéticamente, naturalmente, pero la forma en la que nosotros nos comunicamos, lo tergiversamos, lo apropiamos, lo rechazamos a partir de una relación que es simbólica, cultural y política. Federici, que sería otra mujer feminista, teórica del género, nos argumenta que el control del cuerpo de las mujeres no solo es una cuestión económica, es una cuestión política. Y nos dice, y la voy a citar, el cuerpo de una mujer es la última frontera del capitalismo, quien conquista el cuerpo de la mujer, quien quiera, quieren conquistar el cuerpo de la mujer, porque el capitalismo depende de él. si las mujeres se ponen en huelga, y deciden dejar de tener hijos, no producimos niños, el capitalismo se para, deja de haber mano de obra. si no está el control sobre el cuerpo de la mujer, no hay control de la fuerza de trabajo. Y cierro la cita. Y aquí es entonces donde vuelvo al tema del especismo. Especismo entendido, como se entiende en otros términos, como hablar de racismo, por ejemplo. Hacemos una relación desnivelada y de empoderamiento desde lo que somos nosotros como una especie, dejando atrás a la otra. Como si hubiera una que es superior a la otra. Exactamente igual que con el racismo. Exactamente igual que con el machismo. Es una relación de poder. Es una relación de dominación. Y entonces, desde el especismo, el cuerpo de la hembra, la hembra no humana, es la última frontera. No el cuerpo de la mujer, como mencionaría Federici. Y más que eso, lo que es el cuerpo de la hembra no humana es la victoria del capitalismo. La victoria de la producción. Una victoria que está ganada actualmente porque al hombre y a la mujer ya se le olvidó que mientras lucha por la libertad de unos, ejerce su dominación sobre otros. Y que en la reproducción del capitalismo rapaz y de la violencia sistemática, nos echamos la soga al cuello cuando queremos exigir nuestras libertades. Pero oprimimos el cuerpo del otro. ¿Cómo exigimos algo oprimiendo al otro? Podría seguir explicando el cuerpo en términos de Silvia Federici, de otras teóricas feministas, podríamos seguir hablando de corporalidad y de corporeidad. ¿O podría traer las palabras de algunas otras feministas como Saba Mahmoud, Bina Daz, Judith Butler? ¿Han escuchado alguna de ellas? ¿De cuál han escuchado? Claro, Judith Butler es como el refrito más grande que puede abrir sobre el feminismo. Voy a esperar a que termines tu llamada. su cuerpo, su acto de me levanto, hay algo más importante. Absolutamente todo lo que hacemos comunica algo. No es lo mismo que yo me siente a pierna cruzada que me siente a pierna abierta a que le abra las piernas en la cámara. Todo lo que hago tiene una relación de poder. Yo me siento adelante porque soy la profesora y entonces ustedes se sientan de ese lado y hay una relación desnivelada, desbalanceada. Quizás estaría mejor si yo me paro y me siento en otra silla y entonces lo latigo desde este lado. Mi cuerpo comunica cosas diferentes. Si me visto como una profesora estoy ejerciendo una relación de dominación. Si me visto como cualquiera de ustedes es muy diferente a la forma que estamos hablando. Y entonces tiramos al riso nuevamente. El título no es nada en realidad. Lo que somos es lo que hacemos en el lenguaje de nuestros cuerpos. Lo que te digo como te hablo. Te hablo de usted. Te pido que preguntes y te vayas. Te doy un lugar y te digo si tienes alguna llamada ejerzo con el riesgo de su poder sobre el mundo. ¿Cómo lo hablo? Eso es la forma en la que comunicamos día a día el poder. La forma en la que dejamos que otros ejerzan el poder sobre nosotros. Ejerzo el poder cuando decido que hay algo más importante que la vida de otro. Y digo es que sabe muy rico ese taco. Es que necesito comer leche para poder estar bien fuerte porque si no consumo leche no tengo calcio y entonces se olvida que detrás de esa leche está una relación desnivelada desbalanceada en la que hay una vaca que todas las horas del día está siendo extraída conectada a un aparato que se le quitan sus crías. La vaca llora durante 30 días seguidos o más cuando le quitan a la cría. Exactamente igual que lo haría uno humano. Y la tienen que estar violando constantemente porque la vaca solo produce leche igual que una humana cuando está a punto de tener un bebé o cuando ya lo tuvo. Y entonces le quitamos eso que es suyo y nosotros los humanos perdemos la humanidad al decidir qué relaciones de poder ejercemos. Y decimos no, es que yo no lo hago o sea, yo nomás voy al súper y agarro una y lo compro ahí está yo no la maté yo no maté a la vaca ¿tú mataste la vaca? ¿no? ¿sí? ¿tú mataste a la vaca? Contribuí Contribuiste Ok Hay una frase que tienen los gringos para hablar de política que me gusta mucho y que es You pay with your dollar You vote with your dollar Botas con el dólar y funciona muy bien para hacer la analogía desde el poder todo lo que consumimos ya sea algo para nuestro cabello lo que comemos lo que me pongo de ropa lo que me quito de ropa todo lo que consumimos representa una relación de poder porque existe detrás de ella una cadena de producción de distribución de compra y entonces si yo lo estoy comprando yo misma estoy matando a la vaca si yo estoy comprando ropa de Dresslink o de alguna otra marca que venda ropa vía online de Wish estoy comprando ropa de Nike de Adidas que sé que están siendo producidas a costo muy bajo por niños vietnamitas porque tienen las manos más chiquitas entonces es más fácil hacer las objetitas y hacer otras cositas y yo pago por eso ¿quién está explotando al niño? nosotros estamos explotando también y hay dos formas de explotar cuando existe la ignorancia de por medio y entonces no lo sé y entonces genuinamente somos ignorantes pero inocentes en un sentido de inocencia conceptual porque no sabemos que eso pasa pero cuando ya lo sabemos cuando ya sabemos que existe una relación desnivelada empoderada y la ejercemos ¿en qué nos convierte? y no se confunden no estoy tratando de venir aquí a ser un juez ¿no? y ahora vamos a ver todo lo que hacemos mal no, para nada lo que estoy tratando de hacer es que nos hagamos conscientes de las relaciones y cómo las ejercemos porque al sistema le conviene que nosotros no sepamos muchas cosas vivir en la ignorancia no nos dicen cómo se hacen los zapatos no nos dicen cómo se producen los libros no nos dicen quién es el equipo de editores de Macri de Macri no nos dicen quién está en Porrúa no nos dicen quién edita el libro qué se queda afuera qué se queda dentro quién decide qué es ciencia hay una relación de poder detrás de todo esto y nosotros mismos desde el cuerpo tenemos una capacidad gigantesca de agencia de decidir hasta dónde incidimos de forma negativa positiva ¿habían escuchado antes el término de agencia? ¿de qué carreras son? ¿y psicología? ¿del deporte? eso es muy interesante que el cuerpo claro ok bueno pues la agencia es un término que se ha estado acuñando ya desde hace muchos años principalmente por un antropólogo sociólogo francés llamado Pierre Gordier y que él dice que la agencia es la capacidad que tenemos como sujetos o como individuos para poder incidir sobre cierta situación que es como la contraparte a decirnos sujetos sujetos es una palabra desde la política acuñada por Foucault por ejemplo o que utiliza Butler Judith Butler por ejemplo y que no es lo mismo decir sujeto que decir agente porque aunque aparentemente estamos hablando de lo mismo estamos hablando de un individuo que interactúa de un individuo que actúa que hace cosas que acciona el sujeto está sujetado por condiciones políticas y sociales el sujeto por ejemplo es mexicano entonces habla español es mexicano y entonces tiene todo un baraje cultural come gorditas come tacos de carnitas etc el agente en cambio puede decir soy mexicano pero decido que las gorditas y las carnitas me van a matar porque me hacen un chorro de daño le hacen muchísimo daño al medio ambiente también por toda la relación que existe en términos de la producción ganadera pero aparte es una relación que cuando yo lo compro y yo lo consumo estoy ejerciendo poder sobre otro ese es el agente el que incide el que hace las cosas desde un término consciente y eso es lo que quiero que despertemos no es a lo que voy a despertar yo es a lo que ya tienen simplemente quiero que hoy reconozcan en el término de la agencia y entonces podríamos seguir haciendo las cosas muy teóricas o podríamos reflexionar del cuerpo en términos de la esencia artística en términos de la comunicación de la sociabilidad podríamos reflexionar del cuerpo como un vehículo de poder en tanto ejerce poder o se ejerce poder y es dominado o podría dejar de explicar y entonces utilizar mi propio cuerpo y mi performatividad para corporizar desde mi voz o desde mi llanto lo que quiero decir con el cuerpo mi corporalidad se enuncia se enuncia en mis brazos se enuncia en mis vellos se enuncia en mis vellos se enuncia en mi falda mi corporalidad desestabiliza en como te miro y como me comunico mi corporalidad te puede incomodar mi cuerpo mi cuerpo de mujer que es todo es todo mucho antes de anunciarse como tal ya lo es mi cuerpo oprimido tu cuerpo es oprimido tu cuerpo está oprimido tu cuerpo está oprimido el de ustedes también está oprimido mi cuerpo deseado mi cuerpo deseado en la calle mi cuerpo al que le gritan cuando cruzo en cualquier lado mi cuerpo al que observan en todos los videos haciéndole son mi cuerpo que en una foto de facebook le hacen un meme mi cuerpo que no es libre de hacer lo que se le hinche su regalada gana porque todo mundo siempre está observando todo mundo siempre está observando mi cuerpo normado no me puedo sentar con las piernas abiertas si quiero que dirá la sociedad si te enseño mis calzones mi cuerpo normado mi cuerpo violentado violentado simbólicamente discursivamente violentado por la industria alimentaria que me dice que tengo que consumir ciertas cosas que en realidad me hacen daño a la salud y me hacen coco wash porque si Lala dice que es buena la leche seguramente es buena la leche mi cuerpo que es fuerte mi cuerpo que es deportista mi cuerpo que es montañista senderista ciclista mi cuerpo que es instructor de yoga este cuerpo que es mío es mío mío solo es mío mi cuerpo que desde mi voz clama y exige nos quiero libres a todas nos quiero libres a todos todas las hembras todos los cuerpos cuerpos todos libérense de la sujeción la sujeción patriarcal heteropatriarcal la sujeción espesista y desde este cuerpo yo invoco y los invoco a ustedes creemos amor y justicia para todos indiferencia para nadie muchas gracias gracias